El servicio de autobuses urbanos de Valladolid no se verá alterado con nuevas huelgas de los trabajadores de Auvasa. Aunque el conflicto de sus turnos de trabajo no se ha solucionado, de momento no van a presionar al ayuntamiento con más huelgas. La próxima semana se espera que la empresa tenga un nuevo gerente y que esta persona actúe de mediador entre la empresa y los trabajadores para encontrar por fin una solución. Pensamos que la figura del gerente que se incorporará en los próximos días, previsiblemente, es quien mejor va a poder ayudar en la resolución de este conflicto y en el impulso de otras cuestiones dentro de la empresa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Medina de Río Seco, que pretendía cambiar la clasificación de rústico a urbanizable unos terrenos en los que se iban a construir 400 nuevas viviendas. Entiende el alto tribunal que ese cambio no es necesario porque en la actualidad ya se contempla la posibilidad de crear 5.500 viviendas en el casco urbano. La opción anulada afecta a una finca situada a dos kilómetros del casco urbano. El mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. Con ese lema arranca una nueva campaña contra el hambre de manos unidas. El lema en sí mismo está queriendo decir al menos dos cosas. Que la casa está mal organizada, que la comida está mal distribuida y que se despilfarra comida. Del 24 al 28 de febrero se celebran los carnavales y este año en Valladolid todas las actividades girarán en torno a la vida, a la figura y a la obra de José Zorrilla. El Bicentenario de Zorrilla, la apuesta por Zorrilla, es el hilo argumental de la mayoría de las actividades que se van a desarrollar. Tanto los pasacalles como el entierro de la sardina o las rutas teatralizadas van a tener en la figura de Zorrilla el referente esencial. Zorrilla el referente esencial. Zorrilla el referente esencial. Zorrilla el referente esencial. Zorrilla el referente esencial.